En Bogotá, un inusual fenómeno, captado por tres cámaras de seguridad de un edificio, ha sorprendido a los habitantes. Un video compartido por el canal RCN de Colombia muestra la supuesta desaparición en el aire de una mujer, quien es identificada como una posible bruja. Las imágenes revelan a la figura recorriendo una calle del barrio y desapareciendo misteriosamente en dos tomas. Gracias por ver el video. El enigmático personaje del video, caracterizado por vestiduras antiguas y cabello recogido sobre el rostro, ha suscitado interés adicional. El fenómeno está siendo investigado por sacerdotes y expertos en lo paranormal en Bogotá. La siguiente grabación, aunque breve, resulta escalofriante. Un joven capturó el video al notar a una mujer con un comportamiento inusual justo frente a su casa. Decidió grabar como evidencia el inquietante momento en el que caminaba frente a ella. Aunque hay poca información disponible, la breve grabación ha generado intriga y nerviosismo entre quienes la han visto. La supuesta bruja en la grabación exhibía un semblante aterrador, con extraños ojos oscuros que seguían cada paso del joven. Este, temeroso de posibles consecuencias, no dejaba de mirarla cautelosamente. Si me encontrara en una situación similar, sentiría una combinación de miedo e intriga, procurando mantener la calma y buscar explicaciones racionales. ¿Cómo reaccionarías si te encontraras en la misma situación que el joven del video? Deja tu respuesta en los comentarios. No te pierdas ni un solo video cada semana. Suscríbete ahora para vivir experiencias aterradoras. Prepárate para lo inesperado. Un hombre, que conducía por la carretera durante la noche, experimenta una situación espeluznante al encontrarse con la aparición de una bruja en medio del camino. ¡Oh Dios mío! ¡Alguien está listo! ¡Alguien está listo! ¡Alguien está listo! El hombre, movido por la curiosidad o el miedo, decide seguir de cerca al espectro o bruja, abandonando su auto. Corren juntos en persecución, pero la misteriosa figura se adentra en la oscuridad del bosque, dejando al conductor sorprendido y con más preguntas que respuestas. ¿Qué podría aguardar en lo profundo del bosque? Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué podría aguardar en lo profundo del bosque? En México, un hombre que paseaba por un parque durante altas horas de la noche observa algo extraño dentro de un automóvil. Intrigado, saca su celular para grabar la escena sin anticipar que capturaría algo sumamente aterrador en la grabación. ¡Ve, güey! ¡Le estoy sacando una fotografía, güey! ¡Ve! ¡Vean! ¡Se ve horrible, güey! ¡Ve, güey! ¡No mames! ¡Está arriba de la troca, güey! ¡No, güey! ¡No tiene ni el rostro definido, güey! ¡Mira! ¡Mames! ¡Ve, güey! ¡Se le ven los ojos hundidos, güey! ¡Mira la llama! ¡Mira la llama! ¡No mames! ¡Mira! ¡Se le ven los ojos hundidos, güey! ¡Ve eso! ¡Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal! ¡Amén! ¡Santas ánimas del purgatorio! ¡Yo les rezo para que todos ustedes encuentren la luz! ¡Ve cómo está subiendo la llama, güey! ¡No mames! ¡Ve eso, güey! ¡Mira la demacrada mujer en el auto, aparentemente una anciana, se ve envuelta en llamas, sugiriendo que podría tratarse de una bruja real! Los hombres grabando la escena quedan aterrados ante la apariencia de la bruja y los eventos circundantes. Este video, grabado el 15 de abril a las 7.12 de la noche en México, durante una reunión familiar en la azotea, muestra una enorme llama que se divide en dos, luego en tres bolas de fuego. En la colonia, se ha rumoreado siempre sobre la presencia de brujas identificadas como bolas de fuego que no dejan rastro de quemadura. ¿Son brujas o podría ser una fuga de gas natural? ¿El rayo es coincidencia o una señal? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. El rayo de la cruz del agua, se veía malas de esparilla. ¡Esto es un rayo de gas natural! Me gusta mucho que es una tarjeta, como un rayo de gas natural! Gracias por ver el video. Este impactante video compartido en YouTube ha desatado expresiones de asombro al mostrar las cámaras de la habitación de una menor grabando lo aparentemente imposible. El preciso instante en que una oscura y terrorífica figura, descrita como una supuesta bruja o demonio, se lleva a la niña desvaneciéndola sin dejar rastro alguno. La tensión aumenta con el relato de que, hasta la fecha, la niña nunca volvió a aparecer. A pesar de la incredulidad de algunos, quienes elogian la calidad de la producción, la evidente presencia de la entidad paranormal en las imágenes ha desconcertado a aquellos que buscan explicaciones racionales. El debate entre lo sobrenatural y lo ficticio se intensifica, mientras la misteriosa desaparición permanece como un escalofriante enigma sin resolver. Este inquietante video, capturado en plena carretera durante la oscura noche, desvela un encuentro aterrador entre un grupo de personas y lo que parece ser una espeluznante bruja o espectro. Las imágenes muestran un ambiente cargado de tensión, mientras la figura misteriosa se manifiesta, envuelta en sombras y provocando reacciones de pavor por parte de los testigos. El sonido de la grabación refleja el temor palpable en el aire. En la desolada carretera, emerge una figura misteriosa. Una mujer envuelta en un vestido rojo, caminando con lentitud en medio de la oscuridad de la noche. Su presencia desconcertante y su comportamiento extraño provocan inquietud en quienes la observan. Una teoría flota en el aire. Podría ser una bruja. La incertidumbre se apodera del grupo mientras intentan comprender la naturaleza de esta manifestación nocturna. Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.